Buenas tardes. Hola, me llamo Mikkel Schaap. He venido a ver al señor Berjan de Boer. Tome asiento, ahora saldrá por usted. Gracias. Buenas tardes. Sí. Acompáñame. De acuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, tengo 40 años y llevo 18 con la misma mujer. Es muy guapa y sigue atrayendo mucho. Pero cuando nos ponemos a ello, a veces las cosas no son como antes. Y llega un punto, me refiero al sexo. El caso es que pierdes la confianza y pasan este tipo de cosas. Entras en una especie de círculo vicioso. Sí, eso es lo malo. Un día mi mujer me dijo que hiciera algo al respecto. Pero también le tengo que decir, doctor, que fumo. Sé que es malo. No soy un gran bebedor, pero a veces también bebo. Sí, ya, ya. No hago mucho ejercicio, no duermo demasiado bien. Y creo que se debe a que soy bastante neurótico. Antes de continuar, quiero saber qué es exactamente lo que no va bien. Buena pregunta. Lo que no va bien puede referirse a muchas cosas. Claro, pero... En el caso de los hombres suele tener que ver con la erección. ¿Me equivoco? De eso estábamos hablando. De acuerdo. Sí, de todos modos... Voy a coger mi panel de referencia. El panel de referencia. Aquí se refleja la sensación de una erección normal. Si aprietas aquí, en el 1, está muy blando. En el número 2 está más duro, pero no lo suficiente como para la penetración. El número 3 está duro como para la penetración, pero no tan duro como nos gustaría. Y el número 4 está sólido y se nota. Así está cuando no hay disfunción eréctil. ¿Así debería estar? Exacto, eso es lo normal. Esto no es normal. Lo siento, pero... Bueno, un momento, preguntemos al cámara. Tócalo. Venga, tócalo. ¿A ti se te pone así de dura? Claro. ¿Y al técnico de sonido? ¿Así de dura, seguro? Por supuesto. Para resumir un poco, lo que pasó fue esto. Fue muy divertido. Mi padre me dijo una cosa muy rara. Mi padre me dijo, ¿sabes que venden Viagra bajo cuerda en el estanco de la esquina? No, no lo sabía. Y pensé, le voy a pedir al médico que me recete Viagra. Tengo 40 años y seguro que no está pensada para mí. Pero me gustó la idea y tenía que comprar una tarjeta para el tranvía, así que fui al estanco y efectivamente, en dos minutos el tipo me dijo, ¿has fuertes últimamente? ¿Te va bien? Yo le dije, bueno, ya no es lo que era. Entonces deberías probar esto, tío. Así que sacó unas pastillas y me dijo, pruébalo. Sí. Así que volví a casa y le dije a mi mujer, mira lo que tengo. Y fue increíble. Sí. Porque, como ya sabrá, esas pastillas son una garantía. Sí. Y eso te sube el autoestima. Sí. Todo fue muy divertido. Sí. Y esa diversión duró varias semanas. Iba por la casa como un conejo de Durapel. Exacto. Me sentía como una especie de tarzán. El fenómeno Viagra. ¿Por qué tomo Viagra? Soy relativamente joven, siempre estoy excitado y no tengo enfermedades graves. Tienes un latido perfectamente constante y regular. Entonces, ¿por qué tomo pastillas para la erección? ¿La Viagra no se inventó para señores mayores impotentes? Sí. Así que fue hace 10 años, ¿verdad? 1998. ¿Se acuerda de algo que pasara en el 98, hace 10 años? ¿Recuerdas algo del 98? ¿Algo del 98? 1998. ¿En la India o...? No. En 1998 se celebraron los Gay Games en Ámsterdam. La reina fue a mi ciudad natal, Doesburg, el día de su cumpleaños. ¿De verdad? Sí. Ese año pillaron a Bill Clinton con los pantalones bajados. Tuvo algo que ver con una chica, una chica y Bill Clinton. ¿Le suena? Mónica Lewinsky. Sí, eso era. Sí. Con el puro y todo eso. Puro manchas. Todo el mundo, el planeta entero lo vio. De repente estábamos hablando del pene del presidente, del hombre más poderoso de la Tierra. No tenía relaciones sexuales con esa mujer. Quería decir que no había fornicado, porque en Estados Unidos el sexo oral... Perdón, el sexo oral no cuenta como sexo. Aquel mismo año apareció otro hombre en la tele estadounidense, en un anuncio. El hombre se llamaba Bob Dole. Sí, Bob Dole, el candidato a la presidencia. Sí, sí, sí. Apareció en un anuncio de la tele. En un decorado presidencial estupendo, con banderas y esas cosas. Y nos informó de un pequeño problema que tenía. Era... impotente. A uno ya no se le subía y al otro no se le bajaba. No obstante, no obstante, dijo que había una solución. Puede que haga falta un poco de valentía, pero tú decides si quieres recibir el tratamiento necesario. Ese fue el primer anuncio de Viagra. Y fue como... En un solo año, la gente conocía esas pequeñas pastillas azules, tanto como... Según las cifras oficiales, más de 50 millones de hombres toman pastillas para la erección. Aunque el número real será mucho mayor, porque existe un gran mercado negro en Internet. Las pastillas provenientes de China o de la India pueden evitarte la visita a la farmacia. Buenos días. Hola, señor Simon. Hola, señor Schaap. ¿Qué tal está? Bien. Genial. ¿Y usted? Tengo una cosa. Sí. Sí, es esto. Esto... Es importante. Pues sí, ya veo. Voy a por ello. Si tiene alguna pregunta, no duden en hacerla. Le doy esto mientras. Cosas que debes saber. Este medicamento sirve para hacer frente a los problemas de erección. Nota importante. Antes tiene que estar sexualmente excitado. Mediante los juegos preliminares, porque si no, no podrá conseguir la erección. Señor Simon. Sí. Veo que como farmacéutico da usted consejos eróticos y dice que los preliminares son muy importantes. Sí. ¿Quién me ha traído? Le he traído varios remedios. Sí. Cialis. Cialis. Este de aquí. Y tiene una efectividad de hasta 36 horas. Es muy conocido en la industria del porno. Sí. Sí. Es práctico. Claro. Entonces, ¿cuánto cuesta? Una caja con cuatro pastillas cuesta 51 euros con 19 céntimos. Y eso lo tengo que pagar yo. Exacto. De mi bolsillo. De su bolsillo. ¿Y esto qué es? Es levitra. Y esto cuesta 40 euros. También unos 10 por pastilla. Sí. Dios. Y aquí tenemos a la madre de todas las pastillas. Sí. Voy a abrir la caja para ver cómo son. Aquí están. Míralas. Qué azules. ¿Cuánto me costarán estas? En total son 131 euros con 82 centavos. Eso es mucho dinero. Estoy de acuerdo. Para una erección. Por 12 pastillas, así que son 12 erecciones. 12 erecciones por 131 euros. Eso dependerá de la mujer. Sí. ¿Te refieres a si ella merece la pena, no? Sí. Las pastillas para la erección parecen la solución para un problema de edad. Pero, ¿de dónde viene esa obsesión masculina por la potencia sexual? La cantárida, el almizcle, el ámbar gris, la vainilla, el fósforo, el azafrán, sesos de ternero crudos. El urólogo y sexólogo Mels van Driel escribió un extenso libro sobre la historia cultural del órgano masculino. La leche que sale del pecho de una mujer. Estos son solo algunos de los remedios que se han utilizado para combatir problemas de impotencia. Señor Van Driel, ¿qué indica esto? Que desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado mantener su vigor sexual hasta la muerte. Cuando perdías la potencia y eras incapaz de reproducirte, el grupo perdía el interés por ti. ¿Podemos decir que era horrible hasta que nació la Viagra? Científicamente podemos decirlo. Cuando los primeros hombres pisaron la luna, no sabíamos nada de la fisiología del pene. Nada de nada. Aquí tenemos un bote de hace 200 años. En este espécimen se pueden observar los cuerpos cavernosos expuestos, la uretra. Corpus cavernosum penis. Parece que a la gente le interesaba ya. Se sabía poco de anatomía, no mucho más que eso. Y por supuesto, había interés en la anatomía comparativa en términos de la doctrina racial. Se creía que en la raza negra los penes eran más grandes que en la blanca, pero incluso eso... Un momento, un momento, un momento. ¿Me está diciendo que un pene de semejante tamaño acabó en un bote en parte porque a la gente le fascinaban los penes de los hombres negros? Sobre todo, lo que le interesaba a la gente eran las diferencias de tamaño. El falo es el barómetro de la civilización humana. Imagínate esto. Estamos en el año 5000 a.C. en lo que ahora es el sur de Irak. Mesopotamia, la cuna de los sumerios. Su dios supremo era Enki, que había llenado los ríos Tigris y Éufrates con su pene. Él mismo decía que había eyaculado como un toro violento, mientras gritaba, ¡ahora alabemos al pene! En Egipto, la impotencia era sinónimo de derrota. Por eso les parecía correcto cortar los miembros de sus oponentes para llevarlos ante el faraón. Los griegos veían la impotencia nada menos que como una deshonra. De ahí remedios como, restriégate el pene con el barro resultante del pis de un toro que acabe de cubrir a una hembra. De 1140 en adelante, una mujer podía divorciarse de su marido si éste no conseguía que su miembro funcionase. Era en los infames juicios de la impotencia. Y si el hombre no conseguía que se le subiera, se acabó, se separaban. La mujer conseguía el divorcio y el hombre quedaba marcado de por vida. En la era victoriana, el sexo se convirtió en un verdadero problema, ya que apareció el pudor. Masturbarse era peligroso, producía tuberculosis. La lucha contra la masturbación dio lugar a horribles aparatos. Además, también era la época de la revolución industrial. Y con la electricidad surgieron nuevos tipos de métodos para la estimulación sexual. Como sillas eléctricas galvánicas, las varillas eléctricas uretrales, la bomba de vacío o las inyecciones de arsénico. En el siglo XX parece que los hombres realizaron intentos muy pobres para mejorar su virilidad. Como la prótesis peniana hinchable ULTREX 700. Un pequeño tubo que llega hasta el escroto donde hay una pequeña bomba. Así que el tío decía, espera cariño. Y se iba corriendo al baño para... Con este lío llegamos al año 1998, cuando la palabra impotencia se desvaneció en el aire. ¿Quiere más información? Sí, por favor. Pues es una campaña nacional que se está realizando en Holanda y pretende que la disfunción eréctil sea un tema de debate. Así que estamos recorriendo el país con este autobús en compañía de dos urólogos a los que la gente con problemas o dudas puede preguntar lo que tenga miedo de consultar a su médico. Ese es nuestro objetivo, claro. Uno de los problemas sexuales más comunes es la disfunción eréctil. Esa condición, que también se conoce como impotencia, se define científicamente como la inhabilidad para conseguir o mantener una erección adecuada para una relación sexual satisfactoria. Ahora se utiliza el término disfunción eréctil porque impotencia es una palabra tabú, así la cosa cambia un poco. Sí, sí. Sí. Ya veo, eréctil. Ya no se llama impotencia. Ya no se llama impotencia, ahora se llama disfunción eréctil. Sí. ¿Tú alguna vez te has tenido que enfrentar a una disfunción eréctil? Claro, después de una noche de juerja y mucha bebida es lo que hay. Sí, sí. Entonces habrás utilizado la típica frase, no pasa nada, cariño. Sí, sí, pero como mujer hay veces que a mí tampoco me apetece. Así que no me molestaría que me dijera, no puedo excitarme, porque no me apetece. Y, eh, hola. ¿Quién es este señor? Es de Lili. Sí. Bueno, dime quién lleva el autobús. Pues estos autobuses y estas campañas están patrocinadas por Lili en Holanda y en toda Europa. ¿Y qué es Lili? Lili es una farmacéutica. Entonces Lili es una empresa farmacéutica que hace algo, ¿no? ¿Pastillas? Sí. ¿Qué pastillas? Viagra no. Pero los mayores fabricantes de pastillas para la erección son Lili, Bayer y Pfizer. Según Lili, que hace las pastillas Cialis, estoy preparado para tomarlas. Según Bayer, tengo la edad adecuada. Y según Pfizer, la madre de todas las pastillas para la erección, la Viagra me ayudará a convertirme de una vez por todas en el chico travieso que siempre he querido ser. Hola, gracias por llamar a Pfizer. Soy Judy. Hola, soy Miguel. Llamo desde Holanda y me gustaría hablar con Sally Beatty. Un momento. Gracias. De nada. La persona a la que llama no puede recibir llamadas en este momento. Por favor, llame más tarde. Hola, soy Sally Beatty del Departamento de Comunicación Mediática de Pfizer. No puedo coger el teléfono. Si tiene alguna petición urgente, escriba un email a sally.beatty.fizer.com Querido Pfizer, contacto con ustedes en relación a la información que se ofrece en el prospecto de Viagra. Gracias a mi experiencia personal, me he dado cuenta de que se les ha olvidado mencionar algunos efectos secundarios. Tal es como el nerviosismo que se produce al practicar sexo sin sus estupendas pastillas. Me encantaría poder reunirme con alguno de sus representantes en Nueva York para hablar de lo mucho que mejoraría la información del producto con el siguiente aviso. Viagra puede causar dependencia. Gracias por llamar a Pfizer. Su conversación será grabada. Hola, gracias por llamar a Pfizer. Hola. Soy Rachel. Yo soy Miguel. Me preguntaba si podrías pasarme con alguien del Departamento de Relaciones Públicas. ¿Cuál es la naturaleza de su llamada, señor? Les he mandado una carta en varias ocasiones, un email oficial solicitando una entrevista y nunca he recibido ninguna respuesta seria. Así que me gustaría hablar con alguien al respecto. ¿Quiere una entrevista? Sí, señorita. ¿Y de qué quiere hablar en ella? De la Viagra. Le voy a pasar con el Departamento de Comunicación Mediática. Muchas gracias, señorita. De nada. Hola, soy Jennifer Coquel. Ahora no estoy en mi mesa. Si tiene alguna urgencia, por favor, llame al 733-12262. Gracias. Como no he conseguido nada con Pfizer, he decidido ir a ver a la doctora Mika Law, catedrática universitaria de Sociología. Mika Law escribió El éxito de la Viagra, donde analiza las preocupantes estrategias de marketing utilizadas por Pfizer, la mayor farmacéutica del mundo. Hola. Quizá ella pueda decirme por qué podría necesitar yo una pastilla que pensaba que estaba hecha para mi padre. Vi la complejidad y la vulnerabilidad de los hombres en nuestra sociedad y las inseguridades de los hombres con respecto a la sexualidad. Entonces me di cuenta de que Pfizer también había visto esto y se estaba aprovechando de ello. El marketing inicial que usaba Viagra lo que hacía era eliminar lo controvertido del tema. Esto no es un medicamento sexual, es para una condición médica. Y ahora estamos en un momento en que la publicidad ni siquiera indica que hay una condición médica ligada a esto. Es para todos. Para todo tipo de cuerpos, de etnias, para una amplia gama de edades. El discurso oficial es que sirve para todos los que tienen disfunción eréctil. Pero nunca habíamos oído hablar de la disfunción eréctil antes de que apareciera la Viagra en 1998. Así que la disfunción eréctil fue una condición que apareció con la imagen de este nuevo producto, de esta pastilla. ¿Y quién fue el responsable del branding? ¿Cómo apareció eso? No está claro. Pero si investigas, digamos... Que si investigas de dónde salió la disfunción eréctil, llegas hasta individuos que estaban relacionados con Pfizer. Lo que yo llamo médicos comerciales, que son representantes de su campo médico y además reciben dinero de las farmacéuticas. Illinois, Chicago. Con los gastos pagados por la industria farmacéutica, 12.000 médicos han venido aquí para asistir a la mayor conferencia urológica del mundo. Tienes una industria muy poderosa, con mucho dinero, muy adinerada y tienes médicos que necesitan fondos para seguir con sus investigaciones. Así que hay una línea muy delgada entre la medicina y el negocio y eso es muy importante en el fenómeno Viagra. Uno de los líderes de la conferencia es el catedrático Irwin Goldstein, urológico, sexólogo y gran defensor de la Viagra. Doctor Goldstein, ¿qué es una buena erección? Una buena erección es un acontecimiento fisiológico, donde el pene se pone rígido, donde el pene tiene suficiente rigidez como para abrir los labios vaginales, el himen, las paredes de la vagina, conseguir la penetración y mantener dicha rigidez durante el coito, hasta la eyaculación o hasta el orgasmo. Tal y como lo describe, parece bastante mecánico. Yo he descrito, básicamente, el funcionamiento mecánico de una erección peniana. Es un órgano que necesita funcionar y un pene que no es capaz de penetrar es un pene asociado a una condición denominada disfunción eréctil. Hace 20 años no hubiera llamado a eso disfunción eréctil. Impotencia. Sí. ¿Qué le ha pasado al mundo? Ojalá hubiera desaparecido, pero por desgracia le ocurre a un pequeño porcentaje de gente. Las farmacéuticas les pagan para vender sus productos y para que sean sus asesores. Así que es posible ver las noticias de la noche y ver a Irwin Goldstein. En casa nadie se da cuenta de que esta gente recibe dinero de las farmacéuticas para vender sus medicamentos. Dr. Goldstein, ¿está usted trabajando con Pfizer o...? ¿Cuál es su relación con Pfizer? Con Pfizer tengo una relación de asesor. ¿Y eso significa que...? Que si tienen dudas me preguntan. Y si llegamos a un acuerdo, firmo un contrato con ellos y hablamos de cómo ayudarnos mutuamente. De acuerdo. Sí, porque cuando se le busca en Google, da la impresión de que es el señor Pfizer, porque tiene muchísimas entradas en la red. Tengo el honor y el privilegio de trabajar en el campo de la medicina sexual donde Pfizer, Lilly, Bayer y estas empresas al menos, están interesadas en el proceso. Vivimos en una época en la que una pastilla puede lograr la erección de un hombre. Es un concepto increíble en la historia de la humanidad. Dr. Goldstein, me gusta su pastilla. Muchas gracias, me ha ayudado mucho. Pero ya no tengo la autoestima al 100%, porque vivimos en una época en la que la sexualidad está cada vez más controlada por las farmacéuticas. Menuda tontería. No me puedo creer lo que me dices. No estás teniendo en cuenta que se trata de seres humanos que sufren con sus problemas sexuales. Tratamos a humanos que vienen a la consulta con problemas. No sé de qué hablas, pero algún día podrías entrar en mi consulta diciendo que no puedes tener relaciones con tu pareja y que eso te preocupa porque quieres a tu mujer y que, de no ser por ello, serías feliz. Puede que ella diga que quizá ya no tienes erecciones porque no la quieres y que tú contestes, claro que te quiero. Entonces ve a ver a un médico, diría, pues ese médico soy yo. El grupo de individuos en la sociedad que tienen problemas eréctiles graves es muy reducido. Pero los números que da Pfizer en su marketing son mucho mayores, un tercio de la población, etc. Así que Pfizer está detrás del mayor alcance del problema, de ese amplio espectro que incluye... ...está creado para incluir más nicho de mercado. Ahora hablemos de dependencia. Conozco hombres, amigos míos, que empezaron a tomarla y ahora se sienten inseguros sin ella. Sienten que la necesitan, cuando quizá no sea así. ¿Qué les diría? Quizá sí la necesiten. Pero desde la aparición de estas pastillas en el mercado, los hombres se han centrado más en su erección que... Voy a interrumpir la pregunta porque quiero comentarte unos datos básicos. ¿De acuerdo? ¿Tienes casa? ¿Vives en una casa? Sí. En tu casa tendrás moqueta, un aparato de música, una tele, cuadros en las paredes, ¿no? Pero, fundamentalmente, la casa necesita cimientos y paredes de cemento, pues el pene también necesita cimientos, necesita la biología. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Si tus amigos están enganchados a la Viagra, casi podría asegurarte que hay alguna razón biológica para ello. Pfizer, buenas tardes. Soy Yubke. Hola, soy Mígel Schaap. Me gustaría hablar con Jan-Willem de Gier. Hola, Mígel. Soy Jan-Willem. Hola, señor Jan-Willem de Gier. Usted ha escrito... Me temo que las noticias no son positivas. A pesar de mis intentos, son reacios a hablar con usted. Yo siempre leo con atención y cuando he leído esto he visto la palabra reacios y creo que esto deja cabida a... En pocas palabras, Mígel, lo que pasa es que no quieren hablar con usted. ¿Se lo han dicho así de claro? Pues... sí, más o menos. Querido Pfizer, como se niegan a aceptar mi petición de realizar una reunión personal, me veo obligado a escribirles de nuevo. Como usuario ocasional de Viagra desde hace algún tiempo, he detectado otro inesperado efecto secundario, así que me gustaría hacerles otra sugerencia con respecto a la información de su producto. La Viagra no te hará sentir más masculino. Los medios de comunicación llevan mucho tiempo hablando de la decadencia del hombre, o mejor dicho, del auge de la mujer en detrimento del hombre. Ah, sí. Profesor Tiger. No obstante, los investigadores también han visto el problema. Gente como el catedrático Lionel Tiger, un antropólogo evolucionista y catedrático de Charles Darwin en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey. Profesor Tiger, supongo. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor. Durante dos semanas estuve como un conejillo, me liberé. Pero entonces empecé a pensar... Usted tituló su libro La decadencia de los hombres. Es un título provocativo. A mí me pareció certero. Lo es. Decadencia significa ir hacia abajo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiene de masculino un hombre que toma Viagra? ¿Eso es de hombre? Al menos es eficiente. Identifica un problema y lo resuelve. Eso es bueno. Pero Darwin tenía razón cuando decía que la reproducción se tiene que hacer con mucho cuidado y que es difícil. La hembra tiene que decidir que ese macho es aceptable, porque habrá cuatro o cinco luchando por ella. Ella elegirá uno y los otros se quejarán. Si se hace que el sistema funcione de forma artificial, habrá un verdadero cambio en el nivel de intensidad. El control del comportamiento. Porque tener hombres con erecciones por una simple pastilla es muy diferente a tener hombres con erecciones por amor. Por todo el mundo, los hombres se reúnen en grupo para incrementar su masculinidad. Uno de esos grupos es Fullman, y el hombre que está al timón es su líder, el macho alfa, André Isendorn. Nos reunimos solo hombres para no tener que estar pendientes de lo que decimos. Cuando estás en un entorno masculino, y seguro que has notado esto con tus amigos, puedes tener conversaciones muy honestas. La presencia de una mujer es suficiente para que la conversación se deteriore y sea superficial o para que ella atraiga la atención. Empezaré explicando lo que haremos esta tarde. Todo girará en torno al bastón de la palabra. Puede que sea el bastón de la palabra, pero no hace falta hablar cuando lo coges. Quizá os parezca buena idea que guardemos silencio un rato. Así lo haremos entonces. Bueno, caballeros, señores, quiero agradecer la confianza que habéis puesto en mí y la hospitalidad. Hace unos dos años, muchos hombres pensaron que ya no podrían vivir sin estas pastillas. Pero yo también pensé que la dependencia no es buena, claro. Y me dije, ¿soy un verdadero hombre si dependo de estas pastillas? Es decir, es de hombres... Me pregunto cómo será la Viagra, nunca la he probado. Es interesante. Un día me di cuenta de que cuando tienes una erección así, al principio piensas, ¡Madre mía, esto es impresionante, por Dios! Pero luego... Te asaltan las dudas y dices... ¿Es esta erección mía de verdad? Porque de hecho... No lo es. Es muy raro. Además, tienes que pensar si en un rato vas a hacer el amor con tu mujer. Porque te tienes que tomar la pastilla. Y si lo piensas... Eso es muy raro y muy poco natural. Es de tontos decir que el medicamento que ataca o afecta a la principal relación biológica que existe entre un hombre y una mujer, es decir, lo que da la posibilidad de tener descendencia, no tiene impacto. Además, estamos viendo las consecuencias. Ya he mencionado la baja tasa de natalidad. Es normal pensar que si la gente puede mantener relaciones todo el día, tendrá más hijos. Pero no es así. La píldora anticonceptiva creo que fue el mayor cambio de todos. Porque, por primera vez en la historia natural, uno de los sexos podía controlar la reproducción. Los machos están condicionados por la reproducción. No pueden controlarla y no deben hacerlo, porque las mujeres tienen el control de la reproducción. No obstante, mediante el afecto y los contratos matrimoniales, quizá puedan controlarla, pero no es seguro. Como resultado de eso, los hombres, tal y como cuento en el libro, empezaron a desilusionarse, no es la palabra. Se quedaron perplejos y se hicieron más promiscuos en vez de casarse. En el fondo está el poder masculino, la energía masculina, ese sentimiento de masculinidad. Y no me gustaría mezclar eso con las emociones femeninas por nada del mundo. ¿Qué quieren las mujeres? A un hombre fuerte, pero que también sea sensible. Y no es fácil combinar estas dos cosas. Eso pensaba yo, no sabía lo que quería ella. Tenía que ser de una forma y luego de otra. Antes, todo eso me volvía loco. Durante mucho tiempo, no me atrevía a hablar y me comportaba como pensaba que a las mujeres les gustaba. Así que acabé siendo otra persona. ¿Y no sueñas con el retorno del patriarcado? ¿Con que el hombre recupere su pedestal? Pues no. Claro que no. No, en absoluto. Actualmente hay grupos de hombres. En Holanda incluso hay cursos para que los hombres redescubran su masculinidad. Bueno, es un comienzo. Mientras no sea una concesión de base. El problema con esos cursos en Estados Unidos es que lo que pretenden es que los hombres sean como las mujeres, que se conviertan en mujeres. Una buena vida sexual es vital para una buena relación, ¿no? Por supuesto. Pues resulta que yo necesito esta pastilla para superar no sé qué. Yo también tengo problemas. Me alegro mucho de haberlo podido compartir con vosotros estos meses. Siempre he estado muy unido a mi madre y he echado de menos el apoyo de mi padre. Los valores que se conocen como los mejores valores humanos son los que actualmente se asignan a la mujer, como la compasión o la comunicación, que es muy importante. Usted ha escrito, creo que, entre otras, los hombres han ofrecido tres respuestas de comportamiento a gran escala ante su nueva situación. Los deportes, los medicamentos y la pornografía. ¿Está insinuando que el hombre necesita una vía de escape ante esta agresión para su comportamiento masculino? Los hombres necesitan focalizar su intensa interacción. Por eso digo yo que los deportes son los culebrones de los hombres, porque hablan entre ellos y se comentan. ¿Has visto que Ronaldo se va a no sé qué equipo y su primo a no sé qué otro? Y así sucesivamente. Pero es la forma que tienen de hablar unos con otros. El deporte no es lo importante. Lo relevante es que a los seguidores les importa. no es solo cosa de hombres, pero sí predominan en el sector. Es extraño. Algo sin precedentes que industrias como el deporte, los medicamentos y la pornografía sean factores significativos dentro de la actividad económica. Lo normal sería que fuera más importante fabricar mesas de cocina y zapatos, pero como los hombres están desmoralizados, ya no existe el macho ético o icónico orgulloso de sí mismo, vigoroso e indeleble. A no ser que se tome esa preciosa pastilla azul y se convierta en un verdadero hombre. Pero solo serán 15 minutos al día o 30 a la semana. En nombre de los consumidores esporádicos de Viagra, les hago una sugerencia más para el prospecto del producto. Sé cauto con el uso de la Viagra ligado al consumo excesivo de pornografía. Voy a conocer a Mirthe Hilkins, la escritora de Max Exo. Un libro sobre la pornificación de la sociedad y la confusión sexual en la que nos encontramos. ¡Hey! Hola. ¿Eres Mirthe, ¿no? Encantado. Igualmente. He quedado con Mirthe Hilkins, que casualmente está embarazada, en el barrio rojo de Ámsterdam. Yo trabajaba aquí. ¿Anda? ¿Ya no está? ¿Dónde estaba? Pero si estaba aquí. El cine porno Star Shine. Incluso en esa época era uno de los pocos cines de Ámsterdam que todavía no había cambiado el 35 por el vídeo. Yo estudiaba en la academia de cine y pensé, ¿cine? Esto también es cine. Pero según mi mujer, aquí es donde empezó el problema. Cree que al ver tantísimo porno me hice adicto a este tipo de cine y que eso me ha llevado a la falta de autoestima actual. ¿Miedo al fracaso? ¿Miedo al fracaso? Sí. Bueno, en mi caso esto es lo que pasa. Voy por la ciudad en bicicleta, veo vestidos de verano revoloteando y blusas abombadas. Entonces me excito, voy a la oficina, enciendo el ordenador, me pongo a buscar porno, me masturbo y me vuelvo a masturbar. Luego me voy a casa y todavía tengo ganas de más sexo. Así que pienso, ¿sabes qué? Me voy a tomar una Viagra para dar la talla. Así que me emociono y me tomo la pastillita. Entro en la habitación y me encuentro a mi mujer dormida. Pero ahí estoy yo. Así que vuelvo al ordenador y me masturbo para poder dormir. Es triste, pero es real. Es mi realidad. Exactamente, ¿qué es lo triste? En ese momento yo me siento patético. Es patético. Me parece una pena que... Lo patético es que tú te masturbes o que ella se duerma. No, no. Bueno, eso tampoco me entusiasma. Pero en mi opinión, lo triste es mi dependencia de lo comercial. Primero me masturbo con porno comercial. Luego me tomo una pastilla comercial. ¿Y para qué? ¿Para mejorar mi sexualidad? ¿Me hace eso feliz? No, eso es lo que digo. Eso es lo que me parece patético. En ese sentido, soy patético. A mí me parece bastante egocéntrico porque te tomas esa pastilla para ver confirmada tu virilidad más que para disfrutar una noche de amor y placer con tu mujer. No está mal. Pero los hombres solemos pensar que si parecemos fuertes y masculinos como sementales... Nosotras nos excitaremos. Pensamos que os gusta eso, que os gustan los hombres viriles. Al menos esa es la idea que tenemos los hombres. Lo que yo quiero decirte es que subestimaríamos mucho al hombre si lo viéramos como los bonobos que se ven en la industria del porno. Tal y como yo lo veo, el porno se ha convertido en algo convencional hasta el punto de que se ha aburguesado. Todo el mundo lo ve. El porno está de moda entre los conservadores. La revista Playboy que leía yo a los 13 años porque entonces ya leía las columnas de Playboy o las fotos centrales de esa época están muy lejos de lo que se ve hoy en webs como PornTube, Kiss Movies o YouPort. Ahora es todo más explícito. Casi siempre veo a machos con mujeres complacientes que abren las piernas sin ni siquiera pedir cosas como ¿podría chupar un rato más o podrías volver a tocarme con el dedo? Es que estaba a punto de correrme. Eso no existe. Ellas simplemente se tumban para que las penetren y preferiblemente por tres agujeros a la vez. Y creo que toda esta moda de tomar Viagra que hay entre los hombres sanos y jóvenes forma parte de una tendencia. ¿Alguna vez has tomado pastillas para conseguir una erección? Sí. ¿Y qué tal? Estupendo. ¿Estupendo? Sí. ¿Y tú? Pues claro. ¿Sí? ¿Has tomado pastillas para la erección? ¿Has tenido sexo con alguien que haya tomado Viagra? Sí. No. ¿No? ¿No? Sí. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Y cuántos años tenía él? Él tenía 22. Qué joven. Pero estuvo bien. Voy a ser sincero. La he tomado una vez. pero no lo pensé mucho y ahora mi colega me acaba de dar unas cuantas. Aquella noche habíamos salido y después de consumir drogas es muy normal que el órgano masculino no funcione. Así que le dije que se tomara una Viagra y fue... fue genial. ¿Lo sugeriste tú? Claro. ¿Pero él tenía? No, las tenía yo. ¿Un hombre sigue siendo masculino si toma Viagra? No supone ninguna diferencia. ¿No? Para mí no. Es como un... extra. ¿En una mujer hacerse un implante de mama sería lo mismo que... No sé. Espere, ¿sería lo mismo que tomar Viagra en un hombre? Bueno, sí. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Si un hombre... Si a los hombres les gusta ver pechos grandes yo me pondría unos nuevos sin problema. Pero no creo que mi chico necesite Viagra. El sexo puro es lo mejor que hay y ese es el tipo de sexo que practicamos. Lo importante es creerse. El porno está en auge pero la revista que popularizó el sexo está en decadencia. Es una pena porque en las oficinas de Playboy todavía hay mucha información. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, he venido a ver a Chip. ¿A Chip? Sí. Tal y como nos enseña el editor senior Chip Rowe. Hey, Chip. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Encantado. Bienvenido a Playboy. Gracias. La verdad es que me sentí como un conejo durante dos semanas. Fue todo un logro o algo así. ¿Sabes? ¿Durante dos semanas con una pastilla? Sí. Con una pastilla. Vaya. ¿Dónde está ese estanco? En Ámsterdam, señor. Claro. ¿Por qué hay tantas cajas? He visto gente... Es que nos vamos a mudar de oficina, por eso hay tantas cajas, todo el mundo está empaquetando todo. ¿Y a qué se debe? Como han cerrado la oficina de Nueva York, nos vamos a instalar en Chicago, donde está la sede central. ¿Eso es por la crisis? Sí, en cierto modo, sí. Nos afecta a todos. Es todo muy triste. Sí, pero la cosa se recuperará. Estos son todos los libros de sexo. ¿Todos de sexo? Sí, en mi colección. Madre mía. Hola. Hola. Esta es la pared del próximo número. ¿Tú publicas algún artículo en él? Yo me encargo de los consejos Playboy, que es una columna de consultas. Muchos lectores nos escriben con preguntas de sexo y... ¿Y eso es? Sí. ¿Eres un intelectual del sexo? Sí, soy un tipo sexual. Muchas preguntas son de hombres que tienen dudas sobre el tamaño de su pene. Sobre si deben tomar Viagra, sobre qué pueden hacer para ser mejores amantes, porque eso es básicamente el trasfondo de todas las inseguridades masculinas. Todos queremos ser buenos amantes. Queremos que se nos considere buenos amantes, biológica o culturalmente, o las dos cosas. Los hombres quieren que se les reconozca eso. Quieren hacer el esfuerzo y complacer a su pareja. Así que todo, la inseguridad sobre el tamaño de su pene y el deseo de tomarse una pastilla mágica con la que empalmarse a la carta es un reflejo de eso. El problema, tal y como indico a los hombres que escriben, es que no son máquinas, no somos máquinas. Me llegan cartas como la de un chico de 22 años que quiere tomar Viagra porque estaba con una chica nueva, con una por primera vez y no pudo aguantar, se le bajó. Así que ahora cree que tiene una enfermedad y le tengo que contestar que esas cosas le pasan a todo el mundo, independientemente de la edad. Es algo intermitente. Y que además puede hacer otras cosas con una mujer desnuda tumbada hasta que recupere la erección. Le digo que no se preocupe, pero actualmente esa es la respuesta inmediata. Todos quieren una pastillita mágica para hacerlo como en las películas porno. La gente cuando ve una película estándar asume que el protagonista no puede volar o levantar un coche. Pero cuando ven cine porno piensan ese tío ha estado empalmado durante 20 minutos. ¿Por qué eso? Y no piensan que igual está editado o que tienen un doble de pene o que quizá haya dos tíos o a saber. O quizá ha sido gracias a la Viagra. O Viagra. O es uno entre un millón. Igual por eso está él en la película y tú no, ¿sabes? ¿Alguna vez has tomado Viagra? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te pareció? Genial. ¿Sí? Estupenda. Ahora lo hago siempre así. Tengo un montón de ellas en casa. Estaría perdido sin ellas. ¿Estarías perdido sin ellas? Pero yo también la tomo a veces. Sí. Y no me gusta la dependencia que crea. Me parece... ¿No te importa depender de ellas? ¿Me estás diciendo que ya no te empalmas? No. Ah. Lo que digo es que... me preocupa la inseguridad que causa. Me da la sensación de que... disminuye la autoestima. Si te hace sentir inseguro, no deberías tomarla. Lo que todo el mundo debe saber antes de tomar Viagra es que las pastillas de Viagra están cubiertas por una película, son azules y tienen forma de diamante con puntas redondeadas. ayudan a relajar los vasos sanguíneos del pene y permiten que la sangre fluya durante la excitación sexual. Posibles efectos secundarios, pierdes seguridad en ti mismo, dicha pérdida puede ser entre ligera y medianamente seria. En total son 131,82 euros. El precio que pagas, muchos euros, un sentimiento permanente de incompetencia, dependencia de los vendedores de pastillas y un pene quimérico que asegura un buen rendimiento. ¿Información adicional? Por ahora, solo puedes conseguir Viagra a través de tu médico y de forma ilegal en Internet. Pero las pastillas para la erección pronto estarán en los supermercados. En poco tiempo, nos bombardearán con maravillas sexuales para hombre y mujer. La pasión ya no dependerá del deseo. Ya no habrá más excusas. Ya no habrá escapatoria. Tendremos que f*** todos hasta que caigamos rendidos. Y el último, que apague la luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!